¿Qué pasa con la primera división? Y en la parte alta, esos detalles son los que pasan factura. Sí, sabíamos que iba a ser un partido que iba a pasar por el mediocampo, que en dominar el mediocampo. Al final fue totalmente dividido el mediocampo. Ambos equipos tratamos de hacer cosas que no estamos habituados a hacer porque nos empezamos a cortar los circuitos. Y sí, no finiquitamos lo que tenemos que finiquitar. Tenemos tres ocasiones de mano a mano frente a la portera, dentro del área y las tres fuera. Entonces, eso complica un poco las cosas y el remate de lejos no nos estaba quedando de la mejor manera posible. Los centros cruzados no estábamos llegando a finalizar. El balón votaba dentro del área de meta, del área chica de ellas. Y no teníamos esa finalización o no llegábamos con la contendencia como para finalizar. Entonces, bueno, pasa por esto. Se generan ocasiones, no se concretan, el rival las tiene y las hace. Yo creo que venir aquí a San Carlos, un viaje tan largo, es una cancha muy complicada, sintético, nos cambiaron a última hora, es más angosta. Entonces, yo creo que todos los factores externos hacen de este triunfo más sabroso, más disfrutado. Además, con un gusto especial veníamos esperando este partido que estaba pendiente. Sí, yo creo que lo más importante es sacarnos este partido pendiente, que ya lleva muchos meses posponiéndose. Además de eso, jugamos hace muy poco el sábado en una cancha muy complicada, con el clima, con mucho frío allá de Santiago Huera, lo ganamos 4-0 también. Hemos tenido poco tiempo de descanso, pero yo creo que el mismo trabajo de todo el estado, el trabajo físico, se ve demostrado que también nos bajamos el ritmo. Y yo creo que estos días que se vienen para la primera ronda, vamos a trabajarlo de igual manera, el descanso que se necesita, óptimo, y para estar el partido contra UDAX. Y yo creo que una de las cosas principales es que hemos sido súper contundentes en cuanto al resultado, en cuanto a la propuesta de juego. Hemos tenido solamente un partido perdido contra Colo-Colo y 1-0 muy ajustado, a minuto 86, por ahí. Y yo creo que eso ha hecho que también que nuestra ímpetu, nuestra gana y actitud sigan por el mismo objetivo, que es salir campeonas. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tiene este plantel es que estamos todas a disposición, somos un plantel de grandes jugadoras. Además de eso, todas tenemos mucha experiencia, tenemos jugadoras jóvenes, experimentadas, también jugadoras que vienen saliendo de la cantera. Y yo creo que una de las cosas más importantes es tener la variedad y la actitud, sobre todo, de enfrentar los partidos como a nosotros nos gustaría hacerlo. Y yo creo que, a pesar de que la intensidad de Católica, de la cancha chica reducida, yo creo que al fin y al cabo igual encontramos los espacios que habíamos visto y analizado contra Católica, así que yo creo que por ahí salieron los goles. Sí, yo creo que este año, o sea, mi misión era mantenerme físicamente top. Yo creo que desde la pretemporada, desde el año pasado, me fui preparando a nivel personal, individual, y yo creo que se ha demostrado. He tenido un semestre medio regular, a veces jugando harto minuto, a veces poco, y a este último tiempo me he podido consolidar jugando muchos minutos, eso me ha dado mucha confianza. También siento que la conexión con las compañeras ya está, entonces me siento unida a ella, me siento conectada a ella, y eso ha hecho que mi juego también fluya, así que contenta por eso. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Siempre empiezo de la misma forma, que el análisis, hacerlo en este momento, es un poquitito desde lo litigio, desde las emociones. Creo que hacia la rápida fue un partido que nos tocó sufrir en el primer tiempo, sufrir desde el punto de vista de que tuvimos que defendernos bien, y tuvimos que estar atrás de la línea del balón constantemente, pero es algo que se promulga en el día a día, y algo que nosotras como equipo lo tenemos claro, que el juego tiene diferentes momentos, y cuando nos toque hacer este momento, tenemos que hacerlo bien, y claramente hoy día es un ejemplo de eso. Y luego de eso, nos encontramos un gol que nos dio un poquito de tranquilidad en el juego, luego nos asentamos bien, creo que después de los 25 minutos, el equipo se acomodó en la cancha, se acomodó a las dimensiones de la cancha, se acomodó al tema climático, que sin duda es raro, veníamos entrenando todos los días con mucha lluvia, con clima adverso, y hoy día hay sol, pega fuerte, entonces hay temas de aclimatación que creo que las jugadoras lo hicieron bien, y a la larga terminamos ganando, creo que el segundo tiempo fuimos muy superiores, y el equipo así lo sintió, pero creo que fue un partido duro de disputar, y tranquilo también por el resultado. Es el tercer partido consecutivo que hacemos cuatro goles y que dejamos el arco en cero, algo quiere decir eso, lógicamente un clásico para los hinchas es especial, para nosotros como equipo lógicamente también lo era, y sobre todo porque nos entregaba ese aliciente de poder quedar puntera y sola, sola en la cima sin depender de otros resultados, así que eso también nos deja tranquilos. La sensación, lógicamente, es una sensación de alegría, de gratitud hacia las jugadoras por someterse y por hacer los esfuerzos pertinentes, y al staff por supuesto, pero creo que llegamos recién a la mitad, y ni siquiera en la mitad considerando si es que podemos clasificar a playoff, creo que cumplimos una fase del torneo que ha sido positiva, a pesar de un resultado que no fue el que queríamos. Creo que tengo a las mejores jugadoras del fútbol nacional, así lo siento, estoy satisfecho, estoy tranquilo, lógicamente si es que no hay bajas, el club está trabajando en eso en caso de los refuerzos y todo eso, pero yo estoy tranquilo, tengo un plantel nutrido con variantes en todas las líneas, y sin duda también eso habla bien de ellas, de las jugadoras, de que hay una rotación constante de alguna jugadora, y la que le ha tocado lo ha hecho bien, y eso también es importante para nosotros como equipo. Creo que el segundo tiempo nosotros tuvimos más el Ballon que el primero, que fue el primero Católica, se hizo en varios pasajes el partido, sin embargo vuelvo a lo mismo, el equipo tiene una jerarquía que marca diferencias, cuando tuvimos instancias pudimos concretar, pudimos marcar un par de goles, y eso nos entregó tranquilidad. La semana es dura, jugamos el día sábado con Palestino, que es un rival muy fuerte también, que por ahí no tiene los puntos que yo creo que debiese tener, y después de eso hay un día de descanso, y preparar lunes, martes el partido de hoy día, así que la preparación lógicamente es grande, y nos ocupamos sobre todo desde lo audiovisual, un poquitito entregarle las herramientas que necesitaban las jugadoras para el partido. Sí, sí, lo que pasa es que ellas estaban muy intensas en la zona media, y recuperaron, y estaban recuperando Ballones fácil, y nosotros también estábamos facilitando, tratamos de generar un poquitito más de celeridad en el juego, y tratar de encontrar otro tipo de variantes, con el cambio táctico de la extrema. Son situaciones, las leemos junto al staff, lógicamente no me lo puedo atribuir a mí solo, trabajo con un grupo que es muy competente, y entre todos tomamos las decisiones para buscar lo mejor para el equipo.